Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Sarle, junto con Celia Rosenberg. Nosotras dirigimos un proyecto de investigación que se denomina El lenguaje, el juego y la enseñanza en la educación inicial. Este proyecto de investigación está situado en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, a quien agradezco la posibilidad de poder compartir algunos de sus resultados y que puedan ser útiles en este momento para pensar algunas prácticas específicamente en los niños más pequeños. Desde hace muchos años yo me dedico a estudiar el juego situado en las salas de educación inicial, específicamente tratando de comprender esos procesos que cobran sentido y que resultan potentes a la hora de pensar no solamente actividades potentes, oportunas para los niños pequeños, sino cómo hacer que el juego no sea simplemente una idea o un concepto que los maestros tienen pero que no aparece ligado fuertemente a sus prácticas. Estudiar el juego situado en las salas nos ha permitido diferenciar lo que es el hecho de jugar de lo que significa enseñar a jugar, que es lo específicamente destinado que realiza el maestro. En este sentido, nosotros hemos construido categorías que nos permiten de alguna manera caracterizar este modo en que el juego ingresa en las salas, poder ver cómo se articulan ciertas variables didácticas vinculadas especialmente con el tiempo, el espacio, los materiales, los procesos de mediación del educador, cómo hacer para que el juego cuando ingresan las escuelas no se transforme simplemente en un ejercicio, sino que se respete esta actividad lúdica como un derecho de los niños. Y también hemos estudiado en los últimos años qué características asumen los procesos de mediación del educador cuando los juegos son diversos. Entonces, qué características tienen estos procesos de mediación cuando los juegos tienen que ver con juegos de construcción, de combinación de objetos, qué pasa cuando los juegos están asentados sobre esta capacidad simbólica que tienen los niños de representar. Entonces, cómo los juegos dramáticos, que hemos denominado de esa manera, asumen diversas características cuando la maestra los realiza en sala total o cuando aparecen en pequeños grupos, cuando el tema está fijado de antemano por la maestra, cuando el contenido está ligado a algún cuento o alguna narración que los niños han escuchado, o están más cercanos a ámbitos de vida cotidiana, cómo poder facilitar la interpretación que los niños hacen al asumir ciertos roles, cómo diversificar estos juegos, cómo el lenguaje que aparece especialmente en juegos dramáticos, puede ser enriquecido a la hora de pensar las experiencias que los niños tienen que tener previamente para poder jugar de una manera más plena. Y en los últimos años nos hemos dedicado fuertemente a lo que son los juegos con reglas convencionales, dado que estos tipos de juegos son los que más se han asociado con otros contenidos vinculados con la enseñanza infantil, específicamente del área o del campo de las matemáticas. Y entonces, cómo estos juegos con reglas convencionales le permiten a los niños poner en acción los conocimientos que tienen con respecto al sistema numérico, por ejemplo, cuando resuelven un juego de tablero o cuando juegan un juego de cartas. En todos estos estudios, algo que ha destacado es la necesidad de no solamente respetar los tiempos de los niños a la hora de aprender al juego, sino que es fundamental que estos juegos, que muchas veces son propuestos por los adultos, puedan tener la suficiente repetición que le permita al niño ser él quien domine el juego, sea que él sea quien decida jugar esos juegos y no esté siempre pendiente de que haya un adulto que sostenga la situación lúdica mientras se va realizando. Esto resulta fundamental para que el juego sea territorio infantil y no simplemente una actividad externa que el adulto propone porque le parece que puede ser altamente motivante para el niño pequeño. Bueno, todos estos elementos que nosotros hemos estudiado a lo largo de estos años nos han permitido realizar una serie de proyectos, algunos con organizaciones gubernamentales o con UNICEF en diferentes territorios y nos han permitido también ir como descubriendo ciertas pautas o ciertos elementos que se necesitan o se requieren tener en cuenta a la hora de pensar los juegos. Decimos todo esto y lo recalco porque en este momento en donde justamente los niños pequeños son los que tienen más dificultades para la continuidad educativa porque son los que menos quieren estar frente a las pantallas o no querríamos que estuviesen todo el día frente a las pantallas. Y en donde son los adultos, los mediadores que van a tomar esta propuesta que el educador le acerca. Los maestros han realizado un esfuerzo inmenso para poder acercarle propuestas ricas a las familias y muchas de estas propuestas están ligadas a lo lúdico porque el juego es la actividad principal de los niños menores de 5 años. Bueno, les decía, nuestros estudios nos permiten decir o plantear una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de facilitar la llegada de las propuestas educativas a los niños pequeños a través de las diferentes formas y formatos que los educadores han privilegiado y han realizado en estos tiempos. Una de las primeras cosas que nos gustaría señalar y recalcar es que jugar siempre supone tiempo. Hay un tiempo previo en donde el juego se enuncia, un juego en donde nos vamos aproximando, donde el niño va tanteando qué es lo que se está planteando, va como descubriendo, comprendiendo este formato que el juego tiene. Y un tiempo en donde estos primeros ensayos se transforman en situaciones verdaderamente lúdicas y verdaderamente de juego. Entonces, reconocer el tiempo que lleva el jugar nos permite darnos cuenta que hay que respetar el modo en que los niños realizan estas sucesivas aproximaciones y que lo más importante es proporcionarles en el tiempo que transcurre entre la presentación del juego y la posibilidad de asumir el juego como algo propio, esa seguridad física y afectiva que le permite al niño animarse a equivocarse. Hay algo que el juego propicia es el bajar el umbral del fracaso y entonces cuando de verdad está jugando y algo no le sale, el niño no tiene ningún inconveniente en interrumpir el juego y volverlo a empezar porque, total, estoy jugando. Entonces, esto que para el maestro le resulta cotidiano y que en la escuela nosotros les decimos y les repetimos a los niños intentalo otra vez, probalo otra vez, no pasa nada. A veces en los hogares es necesario tenerlo presente porque muchas veces la mirada del adulto está más dedicada a buscar la respuesta correcta y a facilitar estos procesos que a los niños les lleva poder sentirse seguros frente a una actividad y animarse a dejar que su imaginación avance y modifique, transforme, le dé otra vuelta al hecho de jugar. La segunda cosa que nos gustaría plantear es que, así como existen diferentes tipos de juego, estos diferentes tipos de juego requieren o están soportados en formatos diferentes. Entonces, llevar adelante, desplegar un juego de construcción necesariamente requiere objetos. Muchas de las actividades o de las propuestas que en la educación inicial se hacen y que los maestros le han acercado a las familias tienen que ver con juntar cajas, jugar a pilar y derribar, jugar con maderitas, porque muchos hogares no tienen objetos de construcción. O sea, en algunos hogares existen bloques que normalmente se utilizan para encastrar, pero en otros no lo tienen, digamos, eso es un material que es corriente en las salas de educación inicial, pero que no tienen los niños. Entonces, jugar a construir supone hacerse de una serie de materiales que quizás hasta ahora eran solamente materiales, entre comillas, de desecho, que los maestros denominan de uso múltiple, y entonces con esos materiales animarse a proponer situaciones de juegos de construcción. Los juegos con reglas convencionales son los más sencillos para poder jugar en familia, porque son los juegos en donde los adultos seguimos jugando a lo largo del tiempo. Bueno, estos juegos también son posibles de ser realizados con los niños pequeños, siempre y cuando se faciliten los tiempos de aprender su formato, de tal manera que los niños puedan animarse a resolver, por ejemplo, un juego de tablero, tirando un dado y avanzando tantos casilleros como indica el dado, aun cuando no cuenten bien o aun cuando sea el otro jugador el que tenga que ayudar a avanzar las fichas, aun cuando el adulto o el hermano mayor tenga que hacer, entre comillas, trampa para dejar que el pequeño pueda avanzar y pueda meterse dentro de esta maravillosa forma de jugar. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? La mayoría de las propuestas que los educadores han acercado en estos días a los hogares pasan por jugar, pasan por generar situaciones de juego. Lo mejor que podemos hacer con los niños es jugar con ellos. Y la mejor manera de jugar con ellos es tomarnos un tiempo y una distancia para observar primero lo que está sucediendo, lo que ellos están tratando de mostrarnos, respetando lo que están haciendo, tratando de comprender un poco qué pasa por sus cabezas, escuchando lo que dicen y desde esos lugares ofrecer la información que ellos necesitan para poder dar un pasito más en este proceso de aprender a jugar. Todos nuestros proyectos de investigación, centrados en el juego que han estudiado los procesos lúdicos, nos han mostrado que muchas veces al educador le cuesta contemplar los procesos de juego en los niños, y quiere intervenir rápidamente porque le parece que es una pérdida de tiempo que no encuentra la solución fácil. Y justamente esos tiempos de idas y vueltas, esos procesos de poner en juego, poner en acto esta imaginación del niño, crear una respuesta que nos parece novedosa, forma parte de la potencialidad que el hecho lúdico tiene. Así se resuelva en la escuela con un educador que acompaña a los niños, o se resuelvan los hogares en donde los hermanos mayores, los adultos, o el mismo niño solo, con alguna punta que le acerquemos, con algún juguete que tenga disponible, o con alguna caja vacía que pueda apilar, puede justamente desplegar estas posibilidades que tiene, y que es necesario acompañar y enriquecer en estos momentos especialmente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, espero que volvamos a encontrarnos, y que esta posibilidad de encontrarnos nos permita seguir reflexionando juntos y construyendo nuevas categorías para facilitar en los niños los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y seamos nuevamente acogedores en las escuelas infantiles de todos los niños. Gracias. 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 Gracias.